Feliz, feliz cumpleaños, que los cumples muy felices Hoy es tu cumpleaños y vas a hacer balance de todos estos años Saber si ya en la vida lo has conseguido todo o aun te falta algo Hoy vives tu gran día de fiesta y alegría y todos te deseamos que seas muy feliz Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz Que cumplas muchos más años que podamos compartir Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz Feliz, feliz cumpleaños, que siempre tengas amigos y emociones que vivir Se ven brillar las copas, repletas de burbujas, todos te festejamos Nos faltan tantas caras, que se llevó la vida, quizás donde estarán Aquí está tu familia, aquí están tus amigos Por eso te cantamos y brindamos por ti Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz Feliz, feliz cumpleaños, que los cumpleaños, que los cumplas muy feliz Feliz, feliz cumpleaños, que los cumpleaños, que los cumpleaños, que los cumpleaños, que los cumplas muy feliz que nos cumplas muy feliz, que siempre tengas amigos y emociones que vivir.